¡Ay, el mejor productor que hay en la televisión! ¡No hay otro! ¡Y Orbi Rosato! ¡Oye! ¡Salud! 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 ¡Felicidades! Por favor, por favor, te invitan a una copa de vino. Y aparte, déjame decirte que qué bueno que veniste a nuestro programa. No, yo encantado. ¿Qué se siente ser el productor del programa más exitoso de la televisión? ¡Bravo, bravo! Lo miran de broma, pero sí es un programa extremamente exitoso. Estos señores son virales, notas, un programa que... ¡Pitonizos! ¡Pitonizos! Y yo soy un pitonizotón. Él también tiene la nalga chata, como Sebastián. ¡Pero qué tal, como dije! ¡No! Si el problema es que va tirando las cosas aquí en los restaurantes cuando entró Pepillo. Y Jordi pagando todo lo que va rompiendo, Pepillo. Oye, pero sí quiero decir una cosa. Un programa que, en teoría, es de ir comentando lo que pasó en la semana, se han dado cuenta que es el programa donde posiblemente más exclusivas salen. Las revistas, los periódicos. Todo el mundo está pendiente de lo que dicen aquí los señores. Así que creo que... ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo! ¡Pitonizos! ¡Pitonizos! Oye, Jordi, ¿en qué momento de tu vida estás ahorita? Porque lo mismo... Ahorita vamos a platicar de este libro que acaba de sacar a la luz. Es que está muy bueno y todo. Pero lo mismo escribes, que das conferencias, que produces, que tienes tu programa. ¿Cómo te sientes en este momento? Mira, me siento... ¡Ay, qué buena pregunta, Miguel Pepillo! Creo que yo mismo no me lo había preguntado bien, pero... Me siento en un momento de mucho cambio. Me siento en un momento muy agradecido por muchas cosas buenas. Porque realmente ha sido un año de mucho trabajo, de muchos proyectos, de muchas cosas. También un año de muchos cambios. ¿No? De este cambio de la separación de Rebeca, de un libro tan fuerte como esa, que nunca había sacado un libro donde hablar de cosas personales. Porque hablamos del libro. Y al mismo tiempo, como de renacer. Creo que como... De haber aprendido todo lo que tenía que aprender hasta mis 48 años, que son los que tengo, y de empezar a decir, ok, ahora ya con todo lo que aprendiste, empieza a ocuparlo y aprovechar de una manera más madura. Y no quiero decir más inteligente, porque no es que lo que haya dicho antes no sea inteligente, sino simplemente como aprender de cosas nuevas y empezar a aprovechar para ser 100% feliz con lo que todo el mundo trabaja. A veces hay cosas que te salen y hay cosas que no te salen. Y tienes que ir aprovechando esas oportunidades. Entonces, me siento como en cambio, como en transformación, como recalculando, como dice el Waze. Todo esto, este éxito que estás teniendo, ¿tuvo que ver algo para que te sintieras ya como querer estar libre, sin mujer y sin matrimonio? No, fíjate que para nada. Al contrario. Yo la verdad es que mucha gente de revés piensa eso. O que porque tiene mucho trabajo, por eso truena con la pareja. O que se le subió, por eso truena con la pareja. O porque de repente ya quiere andar de soltero y andar de relajo. Bueno, eso sí. No, es verdad. Eso te iba a decir. ¿Ya se te subió alguien? ¿Dónde? ¿Ya se te subió alguien, Jordi? Cuéntanos, cuéntanos la verdad. ¡Jordi! No, no. Oye, este... El típico... Te ponía el ojo. Me encanta porque así contestan nuestros invitados, ¿no? No quiero hablar de ese tema, ¿no? No voy a hablar de ese tema. No se me está con mi vida privada. No, no. Evidentemente tienes que empezar a hacer una vida. Por supuesto que tienes que empezar a hacer una vida. Pero la realidad es que nada de eso es cierto. O sea, no es ni que tenga mucho trabajo. Soy una persona que afortunadamente he aprendido a balancear muy bien. Sí me ven trabajando todo el día, todo el tiempo. Eso sí es cierto. Pero cuando es fin de semana o cuando estoy con mis hijos, estoy con mis hijos y con mi familia o con mi esposa. Lo segundo es que la verdad es que se me haya subido. Creo que sí ha habido momentos en los que uno se le ha subido. No es mi caso en los últimos años. Creo que ya aprendí que en esta chamba eres tan bueno como tu último trabajo y que en cualquier momento ya no estás. Entonces, más bien todos los días has tratado de trabajar para estar bien. Si tú eres un niño de la familia y viene en Navidad, ¿con quién la vas a pasar? Fíjate que la voy a pasar con Rebeca y con mis hijos. ¿Cómo? Sí, sí. Porque es como una fecha muy importante, es muy reciente. Llevamos apenas seis meses separados. Entonces, como que decidimos Rebeca y yo. Para los niños está muy lindo. En la Navidad, mi Navidad es como muy especial. O sea, ponemos el árbol todos juntos. Yo hago dos pavos. De hecho, hago tres pavos. ¿Cómo? ¿Y las tortas a qué hora las trajiste? Ah, bueno, sí. Es que esas van a ser para el recalentado. Pero yo hago tres pavos. Mis hijos se ilusionan mucho con el pavo. En la noche hago concursos. Ellos ven cuando estás haciendo el pavo. Sí, lo hacemos juntos con mi chiquito, con Elías. En la noche hago concursos. Todos jugamos mucho. Rebeca es una super buena anfitriona. Entonces, como que sentimos que era muy fuerte, ahorita ya de golpe, quitarles la Navidad y el asunto así. Claro. Pero no se confunden, Jordi. Te lo pregunto porque no tengo ni idea. No, porque les dejamos muy claro. ¿Cómo qué? ¿Por qué? O sea, que digan los niños, ¿qué onda? ¿Por qué si ya se separaron? ¿Y por qué? Porque les hemos dejado muy claro que es, papá y mamá ya no somos novios, ya no somos pareja, pero seguimos siendo grandes amigos. Y somos familia. Y somos familia. ¿Y si se puede ser grandes amigos? Pues bueno, estamos aprendiendo, Pepillo. O sea, llevamos apenas seis meses con esa situación, pero estamos aprendiendo y vamos bien. O sea, realmente lo hemos hecho bien. Sí, no te voy a negar que claro que es difícil. ¿Por qué? Porque nos queremos mucho. Es mucho más difícil, es mucho más fácil separarse cuando hubo un gran problema, cuando hubo un engaño, cuando hubo, no sé, gritos o... O tal vez... Cuando terminas así en rollo de creo que esto ya no va a funcionar, necesitamos los dos estar felices, ya no estamos siendo pareja y terminas tan bien, es más difícil porque nos vemos con gusto, porque nos vemos mucho. Yo paso por mi hijo todos los días a la mañana a llevarlo a la escuela, todos los días al más grande. Entonces paso todos los días entro a la casa, todos los días los veo en pijama, todos los días nos saludamos, todos los días, hola, ¿cómo estás? Bien, tal, tal. Entonces, sí es un poquito difícil, pero creo que es algo muy lindo para los niños y los niños tienen muy claro que ya no somos pareja. Por ejemplo, el otro día me decían, Rebeca tuvo que salir, y me decían, oye, pues quédate a dormir en la casa. Y dije, no. No, porque eso sí los puede confundir. Ok. Suponiendo. Porque obviamente vas a tener otra pareja y todo eso que es muy normal. O ella. Pero si ella tiene la pareja, vas a llegar a ir a la casa y todo eso ya cuando sepa. No, bueno, por ejemplo, ahí en la Navidad y eso definitivamente ahí ya nos vamos a tener que organizar, y decir, quizá la Navidad juntos, perdón, la Navidad ella, el Año Nuevo yo, pero ahorita como todavía no tenemos una pareja, ninguno, pues como que es un buen momento para decir. Pues capaz que en Navidad a la copita y todo, y ahí te quedas. No, no creo. La verdad es que ya los intentos que hicimos, creo que nos queda muy claro a todos que esto no funciona. Ahora, eso sí, nunca digas nunca, porque yo soy el primero que regresamos y nos volvemos a casar. No sabemos qué va a pasar, pero en realidad los dos estamos muy claros y en el entendido de que, bueno, si ya lo hicimos dos veces y no funcionó, posiblemente lo mejor sería buscarlo por otro lado. ¿Qué va a pasar? Eso. No lo sabemos, pero no es el objetivo en realidad de ninguno de los dos. Para ser sincero. Pero ahorita te volvemos a invitar. ¿Quién sabe cómo va a pasar? Por ahí de febrero te vamos a volver. Por ahí de febrero. Estás cerrando el año con este librazo. Sí, muchas gracias. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Cambia el pero por el puedo. Sí, exactamente. Pues es un libro muy importante, la verdad, en mi vida, porque este es el primer libro que hago para todo público. Es el libro especialmente para adultos. Ya no hablo de adolescentes. Y la idea de este libro es dos cosas principales. Uno, que encuentres tu verdadero potencial, que nos demos cuenta que todos podemos conseguir cosas fantásticas, y que las puedes conseguir. Dos, que te des cuenta que los problemas que tienes, tienes de los ocuparlos como un lastre y decir, ching, pero es que me pasó esto, yo de chiquito, yo tal. O es que mira, ajérate la crisis que tengo ahorita, es que me divorcié y me duele tal. Que a todos nos duele. Y todos pasamos aceite, a todos se nos pega el flotador en algún momento de la vida. Pero que tú decías, si lo agarras como un lastre, o lo tomas para salir adelante. Ok. Y entonces, yo lo que hice es que en este libro, por primera vez, y digo, Fepi, yo ya leyó la primera parte y creo que Marta también, hablo de cosas que nunca había platicado, cosas muy íntimas, que nunca había platicado, y mucho menos a la luz pública. ¿Y realmente sí te pasó eso o invento? No, ¿cómo crees? No, no, no. Imagínate inventar eso. Sí, hay mucha gente que me dice, ¿no te dio pena poner lo que pusiste? No te dio pena. ¿O lo inventaste del otro? Oye, y este... Está fuerte, ¿sí? Sí, la verdad es que está fuerte, y entonces tomé siete u ocho casos muy fuertes de mi vida, los puse en el libro, para poder abrir la comunicación con todos y decir, a ver, a mí me ha pasado esto, seguro a ti también te han pasado cosas muy fuertes. ¿Cómo resolver? ¿Cómo lo resolvemos? Algunos casos platiqué cómo lo resolví y cómo me fue bien en ese punto, y algunos cómo no me fue bien y qué fue lo que me faltó para conseguirlo bien. Y alrededor puse información de psicólogos, de terapeutas, de coaches de vida, para tener todas herramientas de cómo salir adelante, y puse historias también de Guillermo del Toro, de Alfonso Cuarón, de Obama, de Schwarzenegger, de mucha gente, de Carlos Slim, de cosas de cómo salió de esta, cómo consiguió esto, por qué tiene este éxito, para que todos encontremos la forma de cambiar. Tú pero, por tú puedo, porque ¿sabes qué? Hay mucha gente que va a dudar de ti. Nada más asegúrate que no seas tú el que dude de ti mismo, porque eso nos pasa mucho. Y de repente, hoy en día, hay mucha gente... Ni tu peor enemigo puede ser tan peligroso como lo que piensas tú de ti mismo. Claro. Entonces, el libro arranca con autoestima, diciendo, ¿cómo salimos? Porque los adultos también tenemos bajones de autoestima, ¿y cómo te empoderas? ¿y cómo voy por todo? Hay dos capítulos muy fuertes. Bueno, no, hay varios capítulos muy fuertes, pero hay dos que han llamado mucho la atención. Uno, ese que decía, estar casado por segunda vez con la misma persona y no saber dónde estás parado hoy. Porque eso nos pasa. Esa es la vida. No, la vida no siempre es de broches de oro. No. Rebeca y yo, cada vez que llegábamos a una reunión, todo el mundo era, ¡cuéntenos su historia! Ustedes se divorciaron y se volvieron a casar. Son el felices para siempre, son la historia que queremos. No. Pero la vida no es así. A veces quisieron, yo quisiera que fuera así, claro, Rebeca quisiera que fuera así, mis hijos todos. Pero, ¿no será que ahora ya la gente ya no aguanta tanto? Porque antes los papás, entonces, ve, para que se divorciaran los papás, costaba mucho trabajo. Y ahora es una facilidad. Dicen, ya me voy a divorciar. Sí. Pero nosotros no fue nuestro caso. O sea, 18 años juntos y dos veces casados, queda claro que lo intentamos al cien. Hay un capítulo que se llama, por ejemplo, La sombra de Adal Ramones. ¡Oh! Es fuerte. Y nunca me habían preguntado de eso. Más bien, siempre me han preguntado de eso y nunca había contestado realmente lo que pasaba. ¿Y cómo arde que todo mundo diga, Jordi, el de Adal? Claro. De hecho, así empieza. ¿Cómo arde? Ese capítulo empieza así. Sí. Empiezan a decir que todo el mundo me decía, es que es Jordi el de Adal, es que es Jordi el de Adal. Y los reporteros o la gente con la que me entrevistaba, cuando yo llegaba a una entrevista, el comentario normal era como, hola, ¿cómo estás? Oye, qué padre otro rollo. Cuando otro rollo estaba en su mejor momento. Sí. Y cuando... Y bueno, yo salía en una pequeña parte de otro rollo, pero yo producía otro rollo. Entonces, junto con Lalo y junto con Adal. Y cuando estamos así, de repente la pregunta del reportero era, oye, ¿y qué se siente ser el patiño de Adal Ramones? Y yo contestaba como todos hemos aprendido a contestar, ¿no? ¡Ay, sí, ja, ja! Y te haces güey. Te haces güey, pero en el fondo me dolía, en el fondo me lastimaba, en el fondo me hacía hacer sentir menos. Y en el fondo me hacía dudar de mi autoestima. ¿Y si hubo un momento en que Adal te quiso hacer menos? No, no, en realidad no. ¡Eh! No, no, no. En realidad nunca, nunca... No, nunca hubo un momento así que él me decía, sí tuvimos al principio... Siento que se está poniendo la cosa álgida y entonces... No. Sí tuvimos un momento, te voy a ser muy sincero, muy al principio del programa, donde nos sentamos Adal y yo, y Adal me dijo una cosa cuando empezamos a platicar, y me dijo Adal, a ver, te voy a explicar una cosa. ¿Qué? El conductor de este programa soy yo. ¡Ah! Y el asunto del programa tiene que ir así y asado. Y la parte del programa contigo es así y asado. Cuando empezamos... Adal es más grande que yo. Adal en un principio fue muy... Empujó todo ese proyecto. Entonces, claro que yo lo veía con mucho respeto. Bueno, lo sigo viendo con mucho respeto y él a mí también. A ver, Marcito, tú a mí me faltas el respeto cada rato. ¿Cada dos por tres? Oye, ¿qué tal? El que quiere tomar, ¿no? Oye, ¿pero cómo de pronto la vida da vueltas? Y perdón por lo que voy a decir. Es con todo el cariño. Con todo respeto. En este momento sería Adal el de Jordi. Por la cantidad de éxitos que tienes y por la cantidad de trabajo que haces exitoso. ¿No? Yo lo que aprendí en esa ocasión... Te lo juro. Yo lo que aprendí en esa ocasión es que todo el mundo tiene un momento y un lugar en cierto espacio. En la rueda de la fortuna. Cuando a mí... Y es un poco lo que digo en el libro. Pongo ese ejemplo no solo para ser morbo, sino lo pongo porque todo el mundo tiene su situación como la que yo tuve de... Eres Jordi, el de Adal. Tú tendrás tu propia situación, tú la tuya, tú la tuya. Cada quien tiene la suya. Entonces, les platico rápido un poco cómo empieza ese capítulo. Yo empiezo así y digo... Y yo odiaba que me dijeran, eres el patiño de Adal. Eres el patiño de Adal. Y yo me enojaba y tal. Hasta que un día dije, a ver, ¿qué es patiño? Entonces, leo en la definición, a ver, ¿qué es patiño? ¿Por qué? No, que la chinga. Y leo y digo... Ah, pues sí soy. Sí, sí es cierto. Claro. Sí es cierto. Y entonces aprendo en ese momento en mi vida que para poder superar algo y para poder mejorar algo y para poder tú estar en otro lugar, tienes que primero aceptar en el que estás y aceptar lo que estás viviendo. y entonces dije, en realidad ese capítulo es de la aceptación y es... ¿Quieres mejorar algo? ¿Quieres llegar a algo mejor? Entonces, tienes que primero aceptar en qué no estás bien o en qué lugar estás ahorita para poder trabajar para el siguiente. Y ahí explico lo que pasó, lo que hablé con Adal, cómo fue todo el rollo, por qué no regresé después a otro rollo y cómo lo tomó Adal también. Porque además, la verdad tengo que decir que Adal fue una persona súper madura porque yo un día sí llegué y le dije, a ver, compadre, yo no puedo... La gente no me está viendo al lado de ti y yo también tengo ganas de hacer mis cosas y quiero ver qué, o sea, que sea el Jordi, el de Jordi. Y te voy a decir que me contestó Adal, cuando leas el libro. ¡No, no! Pues sí, la verdad es que hay que comprar este libro y que lees a Jordi. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Los adoro y los admiro muchísimo y sí, señores, son unos fregones, todo lo que suben, lo que dicen tal, se hace viral, los programas con... el programa con super rating y no lo estoy diciendo porque yo estoy inmiscuido en algo, en serio, son súper profesionales y qué programa tan padre donde sirven a comentar notas y todos los días ellos trabajan y el equipo evidentemente de contenidos, junto con Jorge Ogalde, Juanito y toda la gente, por siempre tener exclusivas, cosas nuevas, por algo ustedes, ven con permiso. Felicidades, los admiro muchísimo, en serio. No, y a ti, Pepillo, he de decirte que cada vez que llega Jordi a la editorial, que es la editorial más importante del mundo, este... ¡Ahí viene Jordi! ¡Ahí viene Jordi! ¡Ahí viene Jordi! ¡El que vende! ¡El que vende! ¡El que vende! ¡El que nos va a sacar de lo puro! ¡Ahí viene Jordi! ¡Te lo juro! ¡Esto es padrísimo! ¡Felicidades! El año que entra vuelves otra vez para que nos cuentes cómo te fue de Navidad. ¡Lo no lo de Rebeca! ¿Cómo nos fue con el pavo? Ya está a la venta en toda la República Mexicana, está también en ebook para la gente que leen sus tabletas y también está en audiolibro y yo lo narré para que no quieran... ¡Qué buena onda! Y lo pueden pedir...